¿Barrilete cósmico? ¿De qué planeta viniste para dejar en nuestro canal tantos comentarios? Vamos, aguante, barrilete cósmico. Reaccionen a Tego, reaccionen a Tego, reaccionen a Tego. Bueno, te trajimos a Tego. ¿Listos? Vamos. Hola, queridos amigos de YouTube. ¿Cómo andan? Hola, amiguitos. Bienvenidos a una nueva reacción. Me olvidé el termo. Acá está. Nueva amante de reacción. Bienvenidos a un nuevo domingo de Freestyle y trajimos a Tego. Supuestamente, según lo que dicen, el mejor MC. ¿De quién? De Anderugrani. De Anderugrani. De Anderugrani. Yo no lo siento nombrar últimamente. No lo siento. Ok, estoy. Hoy tenemos un habla. Hoy estamos mal. La verdad que no lo tengo de ahora a Tego. Saber que no está compitiendo más. Que me cuenten un poco la historia en comentarios. Vi un video por ahí que decía la vuelta al Tego hace 11 meses. Uy, qué buena. Así que capaz que volvió. A mí me suena mucho, pero no sé si es de los comentarios que ustedes dejan. O si lo escuchan en algún momento, no lo sé. Yo, ¿sabés qué? La verdad, sinceramente, chicos. Pensé que querían que reaccionemos a Tego Calderón. Y después me di cuenta que existía un Tego que estaba en el Ander. Perdón, Tego, si no te ofendas. A Tego Calderón lo conozco. A Tego, Tego. Lo voy a conocer ahora mismo. ¿Estás lista? Vamos. Vamos. No. Tu rima no fue nueva. Tampoco fue tan buena. O da vuelta al reloj. Ese es el tiempo que te queda. Hasta que te muera y no me pesa. Y de vuelta el reloj. Que estos dos viven de cabeza. A mí no me pesa. Soy una sorpresa. Los fake sorpresa. Salgo de casa. Esa es voz de lo que improvisa. No es impresa. Impresiona. que es distinto, en tu zona, te la pinto, me vengo a hablar del quinto, el quinto, no perdona, soy distinto, a la mierda que es muy distinto, de rapeártelo a tu refe pa' verse así, no hice el ritmo, yo uso con el quinto, son cuatro elementos, yo soy el quinto, yo soy el quinto, yo soy el quinto, yo soy el quinto, acá en el campito, acá 20 cuadras, adonde vos quieras, no soy perrito, soy el que ladra, la mesa que va a dormir en tu cuadro. ¡Muy bien, bien! ¡Vamos, eh! Me gustó, me gustó. La intro del barco. Me gustó allá porque seguimos con las plazas, ¿no? Sí, sí, empezamos. Obviamente el underground, pero... Sí, venimos con el quinto escalón, reaccionamos a la parte 1 y a la parte 2, y ahora a poquito nos estamos metiendo en lo antiguo, digamos, en vez de tanto la... Lo popular. Claro. No tanto show. No tanto actualidad, sino un poquito de la historia del under y del freestyle, y lo vamos conociendo a la vieja escuela. Me gustó. La verdad no todos fluyen con el paladar, y que no todos fluyen para dar algo que llegue. El rojo que es algo que te mueve y te conmueve, la second one te duele rap underground, otros no pueden. Anda despacito, que sos chiquito, que pienso en páginas como en vaginas, acá no vas a dar lástima, te vamos a dar timas que lastiman. Entonces las toman, y toman, dimos nada, yo lo escucho a este y no limo nada. ¡Bienito! 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 Dicen que soy muy pelotudo, sur, 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 se le ve cru, 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 crudo. ¡No! Pero bueno. Sabes que me gusta la coherencia que tienen todas sus líricas. Sí, sí, sí. Tiene mucha coherencia, o sea, vos le prestás atención y el tipo está no solo pensando muy rápido, sino que tiene mucho sentido todo lo que está diciendo. Obviamente que te pega. Como una en cada oración. Sí, muy bien. Y me da mucha gracia porque parece que está agitando todo el tiempo, como queriendo pelea. Sí, 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 tranquilízate. No te rías que tanto, si puede ser como la Virgen María, es virgen y mía, gato. Fija que la respuesta fluya, y si era virgen, fija que era tuya. Estos son combos en bombos con bombas. Esos son combos en bombos con bombas, se me ríen las pompas. Si esos son combos, yo sé que lo que hacen mis compas, tengo una monta. Mi rap fue tan trabado como tu vida sexual que depende de trabas. ¿Qué es el rap? No se hace como el rap, no se explica solo con palabras. Tu vida sexual no depende de trabas. Mi vida sexual es romperle el orto a raperitos como vos que se traban. No es una enfermedad de transmisión sexual. No es sida, es rima, transmisión textual. ¡Oh! Sí, 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 sí. Tomando criminal, jala, mafia. Alán con mi mierda como aquí y fría, mi rima suena mucho más fría. Mábo que te acompaña a mí, la guadaña fría. Las cosas no me dañan ni a palos me inspiran, pero estos guachos me motivan. Se les explica, la mierda se complica. No quería ser violento, pero ustedes me insitan. ¿Qué es eso? Dice yo no miento en los versos que suelto. Mentí cuando decís que no mentí y eso se siente. ¡Vuelto, violento! Entro en el micro y lo proyecto. Tu cerebro lo quiebro, y yo goxilla. Yo un monomodo, butao en borila ¿Qué? Soy el mejor, no soy fachador No soy peleador, no calzo Primero el halago, después la traición Tradición de los falsos No importa, este guacho no es el mejor Dice guacho muerto y maricón Un guacho vivió en el final Pensé que gané, en serio está tan seguro Yo no digo que gano, aunque sí vivo en el futuro No estoy más que seguro Mirame los golpes que los enudo Va a terminar así con cara de pelotudo La casaca me la cambio Entro de vuelta, te bailo Te hago bailar, tocar las maracas, marica Anda para allá, esto no me gritan El mate y te la agita, rima y ni se complica Yo con mi clica, no se convida Se combinan rimas no típicas Se limitan, vivita A mí no sos nada, sos una pavita Se cocina para navidad Exquisita ¡Exquisita! ¡Qué bueno! Sos una pavita, se cocina para navidad Está muy exquisita ¡Esquisita! ¡Divino! ¡Aca lo que les tientan me prestan atención! ¡Uy! ¡Wow! Rapeo por instintos De sincronización Otro himno para esta nación 5% sin conocernos no hable Vos que no entendés como utilizo los verbos ¡Wow! El rap de deporte es merital Brain training Brain training Brain training Muy bueno Le sentió en inglés Estuvo espectacular Nicky El fogo Vale ¿Por qué? La llama del rap, la que no se apaga, papá. Le estoy dando la distancia. La quiero en la última. Buenas noches, muchas gracias. Y para avanzar bien, le vamos a avanzar y vamos a lanzar también. Te vamos a alcanzar. ¿Quién puede parar? No sé. Eso, pregúntenselo a ustedes. Que nos partan las pistas. Por fuego, mi mente está lista. En el círculo de fuego nos trajo una ronda de fritas. Eso. En el infierno, alarma enfermo, quiero quilombo. Soy un rapero murguero, adicto al bombo. Te agarro de los hombros, te agarro de los hombros. Vos me decís tonto, sabes que no me copo. Voy como un ropo. Rope, no llegás a mi acote, te pongo el tope. Topo, me pongo las clavos. Te voy a dar clases de cómo se maneja la batalla. Rap, competición, rap, improvisación. A mí no me señalé, soy de mala educación. Qué bueno. Yo soy el caso para tu propia aflutuación. Rap por profesión. No soy profesor, no soy el peón. Soy el peor para tu miedo, porque caso al más bocán. ¡Cambio! ¡Qué bien! ¿Saben qué es lo que más me gusta de este video? Y bueno, en todos los underground, los que hacen el beatbox. ¿Sabes qué iba a decir lo mismo? Los que hacen el beatbox. Me estás jodiendo. O sea, yo no puedo dejar de mirar más allá de prestar la atención a Tego. Sí. Me encanta mirar los que están pum, 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 pum y no me sale. No, tampoco. El talento que tienen. Eso es talento. Impresionante. Qué locura. Eso es talento y los otros también. Por supuesto. Pero hay que estar ahí dos minutos, pum, 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 tirando salió para todos lados. Es espectacular. Clarísima. Macri, empezás a dudar. Quedate tranquilo, que así tenga que poner el cuerpo no lo vamos a dejar. Importa la bocha y eso se llama representar. Soy un desubicado. El tipo me ubicó, era un caso perdido y ahora soy un caso encontrado. ¡No! La próxima, apuntanos al cráneo, pelotuda. Porque si me dispara el cráneo, va a rebotar. Soy muy cabezadura. ¡Eso! Me gustó. Como un futurama, es de otra gama, es otra llama. ¿Quién te llama? Llamar a la lluvia. ¡Voo! A ver quién puede, yo le voy a tener que pedir disculpas. Es un, es un, es un, es un, aguante el rap, hijo de puta. ¡Eso! Con mi brocha. Cuidado a tu ciudad, dale, que querés contar, que acá no es que no se venda el rap. Eso ya está vendido, acá lo que no se vende es el rap. ¡Eso! ¡Eso es el que fue! ¡Eso tiene que cantar, espero que atienda! Se le vejo a hijo de puta, leal desde el vientre. Hijo de multiputa, forever, nunca, digas nunca, ni tampoco, para siempre. ¡Eso! ¡Eso es el que se vende, que es el que se vende, como dispara en tu frente! Se le ve squat, el real desde el vientre, nunca digas nunca, tampoco para siempre, pero nunca fueron hasta la muerte. ¡Eso es el culo! ¡Eso es el culo de recursos, tuviste bastante poco, porque la verdad es que los voy a matar al loco! ¡Porque la vida nos fuma la muerte, estamos yendo viviendo a lo loco! ¡Qué bueno, eh! Juega los verbos bien, si quieres que te festejen más de cien Que te dejen, que lo escuchen y que digan bien Después que no se quejen, cuando dejen le ven Cuando la rabé quiere, no se meñen A mí no me importa lo que sucede, que quieres rapear Que baje los humos porque te tengo enfrente Bajo los humos y te consumo la mente Y después en el oído también en el de los oyentes Todo lo que digo es del presente Vos sos rico de billetes pero no de mente ¿Te me explico o te lo explico más fuerte? ¡Bien! ¡Bien! Es un trolo, es un trolo Así que se baja la bomba solo Vos bebes, se te cae la baba, robo Desarpado, robo, un pomo De rapear con el mono Que se va de rama en rama, de prima en rima De rama en flow, pero si llego Tira la rima y piensa que la crea Se me cae la baba, te hace la viva Lo pongo en un vaso, beba Hay que tener toda la incestinación de mierda Que esa jerga la hace cualquiera Me importa una mierda A ver No sonaste tan bueno Porque es un pomo, va a la viva Y voy a morir por sonar en bebo Entonces te rompo en la pierna Toma 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 Toma, ya no puedo No sé cómo es eso No veo el futuro Yo solo improviso Y piso tu piso Hasta que lo hundo Rima, asonante Pa' que la cante Pa' que se ponga el ignorante A costarme un poco de oído Y entienda el under Así, de grande Si quiero me elevo Este es el ganador del torneo Contra el que fue, compitió, le ganó Y hoy te ganó de nuevo Muy bien Si fija supremacía sin ganar Será que él es muy bueno O será que yo soy muy bueno Y tengo tantos cupos como pelo Espectacular Yo quiero saber una cosa Respecto al quinto escalón Y todo el under Que estábamos viendo Cuando se juntaban así A batallar, digamos ¿Había torneos en juego? ¿O simplemente se juntaban A dos contra dos A divertirse Y no había, digamos Una evaluación De quién ganaba Y quién perdía Eso quiero saber ¿Había competencia o no? Sí que había competencia Pero no era, digamos No eran títulos oficiales ¿O sí? Comenten porque me interesa eso No, bien, está buenísimo Como vos dan gracia y lástima Y es evidente Dice que llega la compre Y como ¿Yo qué puedo decir? Ganar como siempre Vida para romperte el orden Y no quiero agrandarme Y quiero hacerme fuerte Firme Eso es lo que sirve En nuestro server Estoy jugando yo Con cáncer Vero viendo el rap De verdad severo Eso Baila Me aburro Yo tengo rocha En el apellido Y soy returro Bueno, turro Porque no me fuiste ganando Antes de la réplica No me ganás de nuevo Te faltan huevos Te faltan huevos Que no te estoy ganando Esa rima fue mentira Yo te estoy ganando De que estabas pegando Para ver con quién Mierda competía Que bueno De verdad descansó Nos ponemos locos Fumando con gollo Romperte el orden Freestyle Me parece el horno Que salga la gallina Y hay un pozo Que quiere entrar al horno Abro la boca Y ocho veces Hardcore Hardcore Como yo Como yo ¿Cuánto? Contestar es fácil Pero como yo No tanto Que bueno Que bueno Que bueno ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y ahora Muy bien 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 Genial ¿Quién me está grabando? 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 ¿chę Biel? azo